¿Qué cosas? Saludos al preparador físico de Tlaxcala, ese lo mandó usted, ¿verdad, señor Ligareda? Acá al centro, el rebate, abajo el portero, pero no, ¡qué bonito suena! ¡Gol! ¡Tantos! En un partido lleno de goles, aquí en Zacatecas, Mineros 2, Tlaxcala 4. Ya vemos la anotación, el que se pierde en la marca es Aldair Molina.